La charla de Castellón La charla de Castellón No de la figura de Sócrates Del cual ya he dado varias charlas Yo me enamoré de Sócrates Gracias a mi primer profesor de filosofía Y para mi maestro de vida también Que fue el señor que fundó Nueva Acrópolis en Castellón Enrique Galvis, que algunos conocéis Otros no Que es un enamorado de Sócrates Y me traspasó de alguna manera ese amor Por la figura de alguien Que solamente por la ética La moral La autenticidad Con la que vivió Y con la que murió Ya merece Mucho respeto Y sinceramente O Sócrates estaba muy loco O era el más cuerdo de todos nosotros Una de dos Yo me inclino a pensar La segunda opción Después de haber leído Algunos de los pensamientos De Sócrates Primero Que nada Como os digo En esta charla Que vamos a hablar sobre todo Del método socrático Como tanto de Sócrates Pero tenemos que hacer Una introducción Necesitamos Un poquito de precisión Algo que en este mundo actual A veces Se echa en falta Siendo Precisos Nosotros no conocemos A Sócrates Ni conocemos exactamente Su método Aunque hubo varios Filósofos antiguos Que hablaron de Sócrates Platón Genofonte Y algún otro Fundamentalmente Es a través de Platón A través de quien conocemos La figura de Sócrates A través de sus famosos Diálogos Sócráticos Pero El Sócrates Que nosotros conocemos Es el Sócrates Platónico Podríamos decir Aclaro esto Porque exactamente No sabemos Cómo eran El método socrático O cómo eran Los diálogos Exactos De Sócrates Pero Basados en Lo que ha quedado Y basado en Estudios Que se han hecho Posteriormente Sobre todo esto Es de lo que vamos A hablar un poco La charla se titula Sócrates El sabio Que no sabía nada ¿Cómo es posible Que un hombre Como Sócrates Que Alguien consultó En el oráculo De Adelfos Que entonces Estaba considerado La máxima autoridad Alguien fue a consultar ¿Quién es el hombre Más sabio de Grecia En este momento? Y el oráculo De Adelfos Dijo que era Sócrates Y Sócrates Se sorprendía Porque él decía Si yo digo Que no sé nada ¿Cómo puedo ser yo El máximo El más sabio De los hombres En este momento? Este es un poco El dilema También la propuesta O la provocación Si me permitís Que me inspiró El título De la charla Sócrates El sabio Que no sabía nada Bueno Hay un diálogo De Platón El Teeteto Donde se habla De esto Y entonces Platón pone En boca de Sócrates Una serie de comentarios Donde él dice Yo en realidad No sé nada Yo soy estéril En sabiduría Pero soy capaz De hacer De ayudar A parir Sabiduría En otros Su madre Era matrona Y ayudaba A traer hijos Al mundo A dar a luz Hijos Él decía Que al igual Que su madre Él tenía El arte De ayudar A dar a luz Pero en vez De ayudar A dar a luz Cuerpos Ayudaba A dar a luz Almas Y este era su arte Como decía Necesito Hacer algunas Pequeñas aclaraciones O precisiones Porque creo Que son muy importantes Para poder entender Un poco más De lo que vamos a hablar Por ejemplo A Sócrates Se le considera Por muchos El padre De la filosofía Aunque no es El primero Que usa el término El primer término Se le atribuye A Pitágoras De quien se dijo Que era un sabio Y él dijo Que no era un sabio Más bien No era un sofos Sofos Es en griego Sabio Sino más bien Un filósofos Pero al que se considera El padre De la filosofía En occidente Es a Sócrates Y necesitamos Aclarar un poco También este término En general Hoy en día La filosofía Se considera El conjunto De pensamientos Que tiene la gente Entonces podemos decir La filosofía De tal persona O la filosofía De tal otra O una filosofía De vida ¿Verdad? Pero si nos vamos Al término Más prístino Más auténtico Más genuino De la palabra Filosofía Tenemos que ir A amor A la sabiduría Amor Equivale a búsqueda Alguien que ama algo Lo busca Quiere poseerlo Pero claro Volvemos otra vez A tener otro problema Que es sabiduría Esto tampoco Está tan claro Los antiguos griegos La palabra Sofos Que era equivalente O era lo que Traducimos por Sabio En la antigüedad Por ejemplo En la época de Homero Más antiguo Que Platón Y que Sócrates Se consideraba Sofos A alguien que sabía Hacer algo Un saber hacer No un saber Como se hace Que no es lo mismo Sino un saber hacer Por ejemplo Alguien que sabía Construir barcos Era un Sofos Un sabio En construcción De barcos No alguien Que sabía Cómo se construían Los barcos Insisto en este matiz Porque es muy importante Alguien puede saber Cómo se construyen Los barcos Sin haber construido Un barco En su vida Esa persona No necesariamente Sabe construir barcos Cree que sabe Construir barcos Pero sabe Cómo se construyen En teoría Pero nunca ha construido Un barco No sabe construir barcos Entonces Ese era el concepto El que sabe Algo Sabe hacer algo ¿Si? Hay algunos textos Incluso del budismo Zen Aparece La frase Sabiduría es hacerlo Sabiduría es hacerlo O sea que aquello Que no somos capaces De hacer No sabemos hacerlo No sabemos sobre ello En realidad ¿Si? Claro Hay dos tipos Podríamos hablar De dos tipos De sabiduría Por decirlo De alguna forma El saber hacer Algo Exterior Como un barco Y el saber Hacer algo Interior Podríamos hablar De sabiduría Exotérica Exotérica Exotérico Es una palabra griega Como exoesqueleto Por ejemplo Los insectos Tienen exoesqueleto Un esqueleto externo Y eso Es hacia adentro Y una Podríamos hablar De un saber Esotérico No en el sentido Que hoy en día Se le da la palabra Esotérico A veces De echadores de cartas Y de adivinadores Del futuro Y cosas por el estilo Sino en el sentido De interno Aquí hay La mayoría De las personas Que estamos aquí Aunque disfrutamos De muchas de las cosas Que la tecnología Nos ofrece Saber hacer Saber hacer Alguien aquí Sabe construir un móvil O sabe hacer un televisor O sabe hacer Este mismo taburete Sabría hacerlo Hay muchas cosas Que no sabemos hacer Pero en cambio Esas cosas Que no sabemos hacer No nos afectan Demasiado En la vida Tampoco En cambio Cuando hablamos De la sabiduría Interior Hablamos de El arte De saber Vivir Y allí hablamos De otra cosa De hecho Muchos filósofos Antiguos De lo que nos ha quedado También esto es importante Entender Que no sabemos Todo lo que había En la Grecia Antigua Sino lo que nos ha quedado Los escritos Que nos han quedado Y lo que quedó Por escrito Se dedicaron Al saber Del universo Al saber De la naturaleza De hecho Se llamaban físicos Ellos A ellos mismos Tipo Heráclito Anaximandro Y otros muchos Luego aparece Una segunda rama O corriente De la filosofía Que se dedica Más al saber Del ser humano Al saber De Cómo son Las leyes De la naturaleza Pero aplicadas Al ser humano Y aquí hablamos De otras cosas Que son importantes Por ejemplo Es mejor ser honrado O es mejor robar Y que no te pille Esa es una pregunta Filosófica Sobre la ética y que no está tan claro como parece. De hecho, el famoso diálogo de la República de Platón empieza y trata sobre todo sobre la justicia y plantea este tipo de cosas. ¿Es mejor el tirano, vivir una vida de tirano aunque la ley no te castigue o no? Aquí hablamos de otras cosas. Como os decía antes, esto es importante porque el saber, la sabiduría y aquí entramos en otro término contrario casi que es la ignorancia, que también hay que aclarar. Una cosa es la ignorancia cultural y otra cosa es la ignorancia filosófica que también son términos que se suelen confundir bastante. No sé. ¿Alguien aquí sabe cuál es la capital de Tayikistán? No, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía. Pero cuando me dice, esta pregunta para la charla digo, bueno, me voy a Google y lo miro. Llego un minuto y ya sabía cuál era la capital de Tayikistán. ¿Sabéis qué? Al día siguiente ya me había olvidado de cuál era la capital de Tayikistán. Y tanto cuando ignoraba cuál es la capital de Tayikistán como cuando lo supe, ninguna de las dos cosas cambió nada en mi vida. Entre otras cosas, a no ser que tuviera que viajar a Tayikistán o tuviera algún interés específico en ese lugar, eso no afecta para nada a mi vida. Entonces, una cosa es la ignorancia cultural, esto es ignorancia cultural, no sabe cuál es la capital de Tayikistán, por poner un ejemplo. Y otra cosa es la ignorancia filosófica. Esto ya nos afecta bastante más. Saber cómo tenemos que vivir, cómo es la vida, esto ya entramos en otra cuestión que sí es importante. Quizá por eso Platón en un momento determinado dijo que los hombres no son malos, en realidad son ignorantes. No se refería a la ignorancia cultural, probablemente se refería a la ignorancia filosófica. Los hombres o mujeres, los seres humanos malos, no saben lo que es el bien, son ignorantes de que es el bien en sí mismo y de que el bien es un bien, valga la redundancia, en sí mismo, más allá de las leyes y de otras cosas. Y por eso son malos, porque son ignorantes, ignoran estas cosas. Bien, dicho, haciendo estas aclaraciones, entramos en un aspecto que es muy importante también, voy a intentar no aburriros, que es la doxa. La doxa, es lo que los griegos llamaban doxa, es lo que nosotros llamamos opinión. Ya Parménides, antes que Platón, Platón nos va a hablar también de la doxa, pero antes que él nos va a hablar, o nos va a dejar escrito, seguramente hablaron otros también, pero no nos quedó constancia, de la doxa. Y esa doxa, u opinión, es algo que tiene una mezcla, y ahí está un poco la gracia, tiene una mezcla de verdadero y de falso, de verdad, y de algo que parece verdad, pero no lo es. Es como si tuviéramos una aleación de metales, donde hay oro, pero también hay otros metales que parecen oro, pero no lo son. Entonces tú quieres un anillo, pero está todo mezclado. La doxa sería algo así. Claro, cuando hablamos de esto, de las opiniones, hablamos de algo muy delicado, porque los seres humanos, todos tenemos opiniones sobre las cosas, y como decía antes, no nos afecta mucho no saber construir un teléfono móvil, salvo que seamos profesionales de ello, pero las opiniones sí nos afectan, y ahí sí tenemos opinión, todo el mundo tiene opinión de las cosas. No hace falta ir más que irse a un bar, un día de estos que hacen partidos de fútbol, y preguntarle la opinión que tiene sobre el entrenador de tal equipo, de tal otro, de la selección española, y veréis a la gente diciendo ese es un burro, yo lo haría así, lo haría así. Y luego habría que preguntarle tú qué estudios tienes, tienes algo, ¿has jugado al fútbol alguna vez? Y seguramente nos llevaríamos alguna que otra sorpresa que nos haría reír. Pero opiniones tenemos todos. Y entonces aquí entramos en el kit de la cuestión, la opinión, que tiene una mezcla, insisto, de verdad, de algo que es verdadero, y una mezcla de apariencia. También quería decir, aclarar otro término, que es que no es lo mismo entender que comprender. Tengo que usar palabras, lo siento, sé que las palabras traen a veces confusión, o son trampas, pero tengo que usarlas porque no sé expresarme de otra forma. Entonces, también me gustaría aclarar ese término para poder entender un poco más a qué se refería Sócrates, de este tema de la entender y comprender. Voy a poner un ejemplo, si no todo es muy abstracto y eso nos acude un poquito, ¿no? Platón, por ejemplo, en su tratado de la república, que insisto, va menos de lo que la gente considera política de lo que parece, va mucho más de la justicia y de otras cosas muy importantes, en un momento determinado él habla de la ciudad. Él está hablando del ser humano. Pero dice, para hacerlo más visible vamos a proyectar al ser humano y vamos a hacerlo en grande como si fuera una ciudad-estado. Esa ciudad-estado es el ser humano, pero en grande. Entonces, en un momento determinado Platón dice y explica perfectamente que la ciudad no debe ser ni excesivamente pobre, porque eso trae un montón de problemas, ni excesivamente rica, porque eso trae otro montón de problemas. Esto es, aunque no entremos ahora en detalle, es fácil de comprender, de entender, perdón, es fácil de entender, se entiende intelectualmente bien, ¿verdad que sí? Si alguien es muy pobre tiene muchos problemas, tiene que subsistir, tiene que comer, tiene que dormir y si alguien es muy rico también tiene muchos problemas. Yo voy caminando por la calle y no me preocupo de que alguien me vaya a secuestrar, total, si es que el dinero que tengo en la cuenta no le merece la pena, le digo, mira, paga mis facturas, ya estamos. Pero si fuera muy rico, muy rico, a lo mejor sí que me preocuparía que me secuestraran a mí, o a mis hijos, o a quien fuera. Por ejemplo. Esto es fácil de entender. Pero si yo pusiera, vamos a suponer, vamos a tratar de ser sinceros, si pusiéramos a 20 personas en una sala, les explicáramos esto, ¿lo entenderían? Seguramente sí, ¿verdad? Y si a continuación les dijéramos, señores, les ha tocado un premio, les ha tocado la lotería, pueden elegir entre dos opciones, o les damos un millón de euros, es un dinero para vivir bastante desahogado, o les damos 500 millones de euros, ustedes eligen. ¿Qué creéis que elegiría la mayoría? Sinceramente. 500. 500. Entendieron, pero no comprendieron. Seguramente tendrán que comprender a través de la experiencia. Estos son cosas muy importantes que se confunden muchísimo y que traen grandísimos problemas en nuestra sociedad, grandísimas contradicciones en el ser humano. No es lo mismo entender, incluso estar de acuerdo con algo, que comprenderlo. Se entiende con la mente, podríamos decir, se comprende con la conciencia. Dicho lo cual, vamos a entrar un poquito en el método socrático, en la mayéutica. Yo estoy firmemente convencido que Sócrates sí sabía muchas cosas. No es que no supiera nada, sino que eso lo utilizaba en su método. No sabemos cómo Sócrates llegó a ese método. Sócrates, para mí, era un genio de la filosofía como Mozart era un genio de la música. Y entonces, ¿cuál era el método de Mozart? Pues mira, Mozart es Mozart y ya está. No hay más vueltas que dar de la cosa. Sócrates es algo parecido, pero en la filosofía es un misterio. No sabemos cómo. Él habla de su daimon, una especie de genio interior que le inspira y le dice cómo tiene que hacer las cosas. Fijaos que, por esto que hablábamos de las opiniones, a todos nos habrá pasado, porque todos nos enamoramos de las opiniones que tenemos de las cosas y de nosotros mismos, de que en un momento determinado con la mejor buena voluntad del mundo intentamos decirle a una persona que tiene un defecto o que algo lo hace mal o que tiene una falla o que mira, esto deberías hacerlo, hablas demasiado o hablas demasiado poco o esto o aquello. Y aunque hablábamos con todo el cariño del mundo, lo exprese la persona en ese momento o no lo exprese, lo más seguro es que quede dolida y que empiece a pensar cosas como ¿este quién se habrá creído para decirme a mí esto? Si él también tiene muchos defectos, el famoso y tú más. O está equivocado, seguro que lo ve y me tiene manía. O sea, no es fácil, ¿verdad? Esto no es fácil. De hecho, fijaos que las opiniones están cargadas de prejuicios, prejuicios, juicios a priori. El propio Albert Einstein decía que se necesita una gran cantidad de energía para destruir un átomo. Una gran cantidad de energía para destruir un átomo. Pero él decía es más difícil destruir un prejuicio que destruir un átomo. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Aquí tenemos un problema. ¿De acuerdo? Entonces, Sócrates, en su método, sabiendo esto seguramente, en vez de discutir y reír y chocar con otras personas, asume una posición de ingenuidad, asume una posición de inocencia forzada por él, como un niño o como un extraterrestre que acabara de llegar a la Tierra y no supiera nada. entonces, Sócrates no da nada por supuesto, no da las cosas por supuesto, como hacemos los mayores. Al no dar, porque nuestras opiniones como os decía antes están cargadas de prejuicio que es dar cosas por supuesto. Sócrates no hace eso, él no da las cosas por supuesto. Interroga desde una inocencia de que como el que no sabe nada, como no sé, tú que sabes tanto de tal tema, ilústrame y entonces le pregunta cosas y en esas preguntas que hace Sócrates lo va acorralando de alguna manera al interlocutor hasta que llega una especie de callejón sin salida donde la persona se da cuenta por sí misma y no porque se lo haya dicho nadie de su ignorancia. De su ignorancia y ahora haremos algún dibujo en la pizarra no significa ignorancia total, significa que la doxa, eso que decíamos que tiene una mezcla de verdad y de falsedad no hay suficiente verdad para sostener lo que él o sea, no sabe tanto como él cree que sabe sobre el tema concreto en el que se supone que es un experto. Y a esto lo va haciendo Sócrates como un niño digamos con esas preguntas a veces tontas de insisto que esto se ha estudiado después por especialistas porque lo que aparece en los diálogos de Platón es Sócrates más Platón no es Sócrates no es Sócrates en estado puro es importante aclarar esto pero si se ha estudiado cómo lo hacía Sócrates y qué pretendía con todo eso esto se ha estudiado a posteriori y entonces se habla de esa idea la idea de que yo que no sé nada te pregunto y tú vas dando respuestas pero yo te sigo haciendo preguntas y poco a poco tú te vas dando cuenta de que vas cayendo en contradicciones o que hay cosas que dices que en realidad o es A o es B no puede ser las dos cosas a la vez entonces porque me dices primero A y luego me dices B y entonces la persona queda esto lo que llamaría Sócrates los dolores del parto porque él hace como su madre que era partera entonces las comadronas saben ayudar ayudan a parir y saben que hay dolores el dolor del parto es la constatación de tu propia ignorancia sin que nadie te lo diga porque esto esto es lo importante del método socrático que nadie te lo diga que te des cuenta por ti mismo si no no es no es mayéutica si te lo dice alguien no ya no te has dado cuenta por ti mismo entonces ya no es mayéutica ya no has dado a luz un nuevo conocimiento entonces si la persona es humilde y y tiene buena voluntad a partir del momento en que se da cuenta de su ignorancia se le abre una oportunidad la oportunidad de poder adquirir más conocimiento del que tenía sobre eso que a esa persona le interesa esa es la oportunidad y es maravilloso pues las personas os puedo asegurar que podemos vivir y de hecho vivimos toda nuestra vida con opiniones que tienen gran parte de la carga de falsedad pero decimos eso es lo que yo pienso eso es lo que yo creo así lo veo yo claro a la naturaleza o a la vida podríamos decir según Platón y otros filósofos que hablan de leyes fijas le da igual lo que tú creas o sea si tú te subes al cuarto piso a una fotea y te tiras al vacío porque crees que puedes volar y no vuelas no le eches la culpa a Dios ni a la naturaleza ni a las leyes de la naturaleza echaré la culpa a tu locura pero no a las leyes de la naturaleza a las leyes de la naturaleza les da igual lo que tú pienses por eso los grandes filósofos especialistas y artistas en el arte de saber vivir lo que buscan es cómo armonizarse con las leyes de la naturaleza dado que eso no puede cambiarse lo único que puedo cambiar soy yo ¿entendéis? la ley de la naturaleza no es algo que se pueda cambiar solo puedo cambiar yo con respecto a ellas o estrellarme eso ya es mi problema entonces ahí está el asunto de la el meollo podríamos decirlo así del método socrático a partir de esa posición que Sócrates toma de ignorancia de ingenuidad de inocencia donde no da nada no da las cosas por supuestas y le pregunta al que sabe que es el otro el que sabe llega un momento él dice yo no sé nada tú que eres el que sabes explícame llega un momento que cambia las tornas y el que se da cuenta que no sabe es el que estaba dando las respuestas y esto es mágico insisto porque todos tenemos tanto apego a nuestras opiniones que las defendemos a capa y espada todos queremos tener razón de hecho ahí entraríamos ya en lo que sería la retórica que es el arte de discutir y a ver si yo te gano a ti y tengo más razón que tú eso no es la mayéutica eso también lo confundimos la mayéutica con la retórica la retórica es el arte de discutir y yo tengo mejores argumentos que tú y entonces te humillo y te venzo y digo tú eres más tonto que yo porque yo tengo la razón pero no importa si lo que yo digo es verdad o no importa que te haya ganado a ti y te he dejado sin argumentos eso es lo que hacían los sofistas contra los que tanto lucho o tan en contra estaba estaba Sócrates porque no les importaba la verdad solo les importaba ganar mientras que Sócrates buscaba otro otro objetivo otro objetivo entonces fijaos que la doxa como decíamos antes a ver si esto funciona más o menos aquí tendríamos por ejemplo la verdad y aquí tendríamos lo falso entonces fijaos que más o menos podríamos dibujar así una serie de círculos en los cuales cuanto más cerca de lo falso estamos más tenemos esta oscuridad que estoy aquí marcando aquí tenemos un poco menos y tenemos un poco más de verdad aquí tenemos menos oscuridad aquí tenemos menos y aquí tenemos muy poca ya y aquí estaría la verdad que sería el círculo limpio por decirlo así perdonadme que yo no soy muy dibujando pero apelo a vuestra imaginación para que veáis esta progresividad entendemos esta progresividad entre lo verdadero y lo falso hay opiniones que están muy cerca de lo falso y que tienen solo un pequeño brillo de luz pero hay mucha oscuridad aquí hay un poco menos oscuridad por lo tanto hay un poco más de luz aquí hay menos oscuridad más luz menos oscuridad más luz y aquí casi no hay oscuridad es casi todo luz hasta llegar a la verdad a lo verdadero de hecho fijaos que la palabra dar a luz que es nacer a los cuerpos la luz también se utiliza mucho en la mente hay elementos como por ejemplo este tipo no tiene muchas luces o esta es una persona muy lúcida lúcida veis hablamos de la luz la iluminación de la mente o a los budistas por ejemplo también estamos hablando de luz parecería como si en nuestra mente hay una especie de bruma que no deja no deja emanar la luz cuando hablamos de inteligencia hablamos de luz y fijaos que incluso en términos simbólicos el fuego que es luz y calor es el elemento al que se le relaciona más con la mente entonces es esa luz la persona lúcida lucidez ¿verdad? pues todo esto está relacionado con la doxa ¿veis? entonces Sócrates ¿qué hace? Sócrates se sienta aquí y entonces aquí está la persona que es entre comillas interrogada por decirlo así entonces a través de su método él va haciendo que la persona vaya subiendo de estado de conciencia vaya subiendo de estado de conciencia vaya subiendo de estado de conciencia vaya ascendiendo hacia lo verdadero ese es el método socrático eliminar escoria eliminar lo que sobra lo que es falso lo que lo falso pero que tiene apariencia de verdad lo falso que tiene apariencia de verdad para ir quedándose con lo que es más real y eso lo hace no estando ni de acuerdo ni en desacuerdo con el interlocutor él solo pregunta no dice estoy de acuerdo contigo estoy en contra de lo que tú estás diciendo que entraríamos en una herística en una lucha de opiniones de argumentos y no le pregunta por eso que le está diciendo eso que tú estás diciendo si lo comparamos con esto otro ¿qué te parece? ah pues no la verdad es que eso que estaba diciendo no es exactamente así ah hemos subido pequeño ese es el método lo fundamental del método socrático también me gustaría ir aclarando otros conceptos por ejemplo se habla se habla de la ironía socrática la ironía socrática me gustaría no que lo confundamos porque también esto es algo que se confunde hoy en día que se confunden muchas cosas la ironía con el sarcasmo la ironía es un tipo de humor que no busca hacer daño al otro el sarcasmo sí el sarcasmo es una burla del otro para humillarlo y para hacerle daño mientras que la ironía no y es curioso ahora antes de adentrarnos un poco más en este método socrático que estábamos hablando de la doxa la opinión relacionarlo con otras escuelas u otras cosas que a mí me han llamado la atención a lo largo de mi vida por ejemplo la escuela la escuela zen oriental del budismo zen es una escuela que desconfía bastante de los textos se produjo como una reacción dentro del budismo empezaron a aparecer eruditos del budismo y que se sabían de memoria las enseñanzas del budismo pero ya está cayeron en el intelectualismo lo que hablábamos antes de la diferencia entre entender y comprender y surge como reacción una rama del budismo que es el budismo zen que desconfía de los textos y es curioso claro la mayoría de la gente en occidente y en oriente incluso tenemos algunas visiones del zen por ejemplo alguien que está sentado meditando y todo eso ¿verdad? eso es una práctica que viene fundamentalmente de la rama soto del zen que es la rama que más se ha extendido o popularizado por el mundo pero las primeras escuelas zen una de sus principales prácticas era el koan zen y el koan zen es una especie de trabalenguas donde tú te comes el coco por algo que no tiene sentido hasta que al final después de mucho esfuerzo aparece una especie de iluminación y aparece la solución y es lo que los japoneses llaman un satori que es una iluminación de la vida y es algo que impacta en la conciencia y que puede llegar a cambiar la vida durante un ser humano tan fuerte como eso es y me recuerda un poquito al método socrático al mismo tiempo que también tienen en común los budistas zen cuando digo los budistas zen me refiero a los yo solo oime a las fuentes más originales que es el sentido del humor quizás las doxa como os digo nos tomamos muy en serio y nos creemos que sabemos mucho y claro cuando alguien nos dice que no sabemos tanto nos enfadamos este desgraciado como me dice a mi que yo no sé de tal cosa entonces el humor es un bálsamo que se utiliza en la sabiduría para no tomarse tan en serio y ese no tomarse tan en serio implica el no tomar tan en serio nuestras opiniones de la vida de las cosas porque el problema no son los pensamientos el problema son las creencias si esos que hablábamos antes y hemos reconocido todos que la mayoría por lo menos hubieran escogido los 500 millones de euros en vez del millón de euros entendiendo como estaban entendiendo lo que decía Platón ¿por qué cogen los 500 millones de euros en vez del millón de euros? porque en el fondo creen que serán más felices si tienen 500 millones de euros si estuvieran convencidos de que serían más felices si tuvieran un millón de euros no cogerían los 500 millones de euros no cogerían el millón ¿lo entendéis? en el fondo creen eso y ese en el fondo creen en realidad todos vivimos respecto de lo que creemos en el fondo todos vivimos así nadie vive en contra de sus creencias otra cosa es si sus creencias son más correctas o menos correctas o tienen más de falsedad o tienen más de verdad pero todo el mundo vive como cree que debe vivir o pensamos que no como se supone que debería vivir o como la sociedad o el mismo dice que tiene que vivir que son cosas diferentes sino como él lo que en el fondo cree él que es lo mejor para él y esto tiene muchas implicaciones también volvemos otra vez a la sociedad las sociedades modernas digo las modernas porque son las que conocemos nosotros las de nuestros tiempos no porque todo lo antiguo fuera bueno en realidad casi siempre ha habido mucho más de mal desde mi punto de vista que de bien aunque siempre ha habido gente buena y todo eso pero la hipocresía entre lo que uno cree lo que uno quiere creer y lo que proyecta hacia los demás al final lo que más fuerza tiene siempre es lo que uno cree esto se ve en las situaciones límite por ejemplo lo que uno ama no sé por poner un ejemplo fijaos esto estoy dando esta charla dentro del ámbito de la escuela de filosofía Nueva Acrópolis aunque esto es un centro cultural donde hay otras asociaciones pero yo también soy profesor y pertenezco a esta escuela de filosofía desde hace muchos años y en nuestra escuela de filosofía Nueva Acrópolis decimos o tratamos de hacer un estudio tratamos no hacemos un estudio comparado de lo que dijeron diferentes sabios en todo el mundo porque es una de las maneras que tenemos de comparando con unos y con otros pues llegar a ciertas verdades y claro casi todos los sabios por no decir todos por ejemplo hablan de el peligro del egoísmo el peligro del egoísmo para ser feliz el peligro del egoísmo para ser sabio para adquirir sabiduría hay que limar un poquito ese egoísmo y para ser más feliz también y esto lo dicen desde Confucio China o Lao Tse hasta Platón hasta los Incas es decir esto es algo que está en todo el mundo pero yo sé por experiencia que cuando nosotros proponemos en nuestra escuela de filosofía porque tratamos invitamos a la gente a la acción a que experimente cosas y no solo lo tenga en la cabeza proponemos a la gente por ejemplo que colabore en causas benéficas en cosas que no se cobran muchos piensan este me quiere engañar o me quiere aprovecharse de mí o cualquier cosa por el estilo incluso otra gente que no participa de la escuela de filosofía puede pensar más o menos lo mismo o decir estos tíos son tontos porque yo estoy dando una charla hoy aquí que no estoy cobrando ni voy a cobrar entonces ¿qué pretendo con esto? engañar a alguien engatusar a alguien a veces cuando la persona es demasiado egoísta no concibe que puede haber otras posibilidades digo esto como un simple ejemplo de que entre lo que se supone o sea entre la cara que proyectamos la sociedad que no hemos roto un plato nadie aquí y mucho menos los políticos y toda esta gente pero nosotros tampoco todos somos buenos y la realidad hay una diferencia importante probablemente todos nosotros seamos bastante más egoístas de lo que creemos y probablemente si fuéramos capaces de reconocerlo a lo mejor nos interesaría saber como ser un poco más felices entendiendo o aprovechando como ser un poquito menos egoístas estoy hablando de entender y de comprender como veis es un ejemplo podría poner muchos otros conozco gente egoísta que luego cuando las dificultades de la vida le aprietan o bien sea por la enfermedad la vejez o la cercanía de la muerte como diría Buda se sienten solos desamparados se intentan agarrar un clavo ardiendo no tienen amor en su corazón y lo pasan muy mal ¿es culpa de Dios eso? ¿es culpa de la naturaleza? ¿o será culpa de su ignorancia? es su ignorancia la que les ha llevado ahí a lo mejor tuvieron oportunidades que despreciaron ¿por qué las despreciaron? insisto en esto porque es importante yo no voy al juicio moral sino al filosófico las despreciaron porque pensaban que era mejor ser egoísta o sea que los sabios eran tontos y que yo soy el listo hasta que al final la vida les tiene que acorralar de alguna manera y ponerles entre la espada y la pared para desgraciadamente que triste que a veces uno se dé cuenta de la verdad cuando a lo mejor le falta una semana para morir o un mes o lo que sea un día di una charla algunos recordaréis donde hablaba de lo que las estadísticas decían de la gente que está a punto de morir cuáles eran sus valores y eran bastante bastante diferentes a los que tenemos la mayor parte de la gente cuando vivimos y pensamos que vamos a ser eternos bastante diferentes pero veis que pena ¿no? que tengan que descubrir eso cuando ya les queda muy poco como decir he vivido engañado toda la vida esos son conceptos de ignorancia filosófica volviendo al tema de la doxa y la verdad y lo falso la verdad ¿sabéis como la llaman los griegos? a ver algún listo aletella 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 vamos a relacionarlo porque algunos habéis leído a lo mejor o habéis oído hablar del diálogo de Platón de la república el que haya leído la república de Platón se acordará de que hay un mito Platón a veces en sus diálogos pone mitos cuando habla de un mito está hablando de algo que no puede decir más que con una especie de cuento y entonces él habla de un mito donde según él las almas están cuando no están aquí están en el cielo vamos a llamarlo así del cielo pero no el cielo cristiano que todavía existía es un cielo maravilloso digamos un lugar maravilloso donde todo es más brillante todo es más luminoso todo es más perfecto ¿sí? entonces él habla de la doctrina o teoría de la reencarnación como otros no solo él también habla de Pitágoras también se ha hablado en Oriente y en otros muchos sitios pero bueno voy al tema porque lo que quiero es explicar por la palabra entonces él dice que cuando uno va a vivir otra vez se le acaba el tiempo en el cielo tiene que volver a la tierra y entonces pasan por una especie de desierto y llegan a un lugar y en ese lugar hay una fuente que es la fuente del leteo ¿os suena? leteo es el olvido leteo entonces dice las almas que son muy maduras cuando llegan a ese lugar como saben que esa es la fuente del leteo se aguantan la sed y siguen adelante las que son muy inmaduras no pueden soportar la sed y aunque sepan que eso es la fuente del olvido echan un trago largo bien largo algunos echan unos pocos traguillos solamente entonces eso explicaría según él el olvido o el recuerdo lúcido o reivindicencias de ese mundo ideal o más luminoso donde estuvo el alma en algún momento esto es más o menos la explicación ¿a dónde? ¿por qué iba ahí yo? porque aletella a significa sin ileteo olvido esto no suena mucho a los que hayáis estudiado algo de simbología por ejemplo el concepto de desvelar el velo de la diosa Isis por ejemplo o Isis sin velo que es una serie de libros que estudió una gran filósofa y ocultista del siglo XIX y sí sin velo sin olvido sin velo desvelar quitarle el velo ¿entendéis? y aquí entramos en otro aspecto que también es muy interesante en todo esto que estábamos hablando creo que es Aristóteles si no me falla la memoria y si no pues que me perdonen en el que dice que habla del asombro como el elemento más importante de la filosofía el asombro fijaos que asombro significa también sin sombra sin sombra volvemos a la luz pero también hay dos tipos de asombro igual que hemos hablado antes de la ignorancia cultural y la ignorancia filosófica también hay dos tipos de asombro está el asombro exterior yo que sé imaginaos que yo soy un mago un predigitador y todo eso enseño este rotulador ¿lo veis? y hago así ahora ya no lo veis y desaparece ese es un tipo de asombro ese no es el asombro filosófico es un asombro ante algo que veo el asombro interesante desde el punto de vista del método socrático es el asombro que yo tengo al descubrir algo que estaba dentro de mí que mi alma produce y que yo de repente lo veo claro digo ¡oh! ¡ostras! esto es así Eureka como decía Alquípedes ¿no? es ese momento especial donde uno descubre la verdad un destello de la verdad y eso es algo personal e intransferible esto también es muy importante este tema que lo intentamos que lo entendamos la sabiduría de la que hablábamos antes la sabiduría interior es personal e intransferible no se puede traspasar no se puede le puede dar a una persona los conocimientos técnicos y teóricos sí ¿entendéis? yo te puedo hacer un manual de cómo se construye un móvil y si está bien hecho el manual tú paso a paso irás subiendo las piezas y al final tendrás un teléfono móvil eso se puede transferir a través de un manual la sabiduría la sabiduría es algo personal e intransferible eso sí una escuela de filosofía o un maestro de filosofía o un sistema de filosofía puede propiciar el clima las oportunidades las herramientas para que te faciliten a ti el que eso te suceda pero te tiene que suceder a ti no sé por poner un ejemplo así un poco bestia el Buda aquellos que hayan estudiado el Buda yo he estudiado las doctrinas del Buda no soy budista pero me gusta mucho la filosofía budista el Buda ya hizo toda una investigación sobre el dolor y las causas del dolor y cómo cómo se llega a la superación del dolor él ya lo dijo y lo dejó escrito ¿y qué? esto significa que la humanidad o los budistas ya superaron el dolor o saben cuál es el secreto para eso o sea las enseñanzas de sabiduría tienen que pasar por un proceso filosófico personal para poder ser introducidas asimiladas y despertadas en uno si no no pasa nada si no lo que tenemos es intelectualismo o sea alguien que cree que sabe como los que sobrantes entrevistan oye tú que sabes tanto de tal cosa y a poco a poco que uno se encontrará con sobrantes a los 5 minutos se daría cuenta que no sabe nada claro el problema no es no saber nada el problema es creer que se sabe cuando no se sabe nada ese es el problema y ese es el problema de la doxa de la opinión si tú ignoras absolutamente todo sobre algo no tienes opinión sobre algo no pasa nada eso es inocuo es neutro es neutro pero cuando tú tienes opinión ya tienes un presunto conocimiento sobre algo y ahí viene el problema el que fundó Nueva Acrópolis el profesor Jorge Engel Libraga en una frase en un momento determinado dice algo que está muy relacionado con esto y por eso lo quiero sacar a corazón dice el problema no es la ignorancia el problema es el conocimiento enano la ignorancia no es ningún problema si lo ignoro todo sobre algo no tengo opinión pero el conocimiento enano hace mucho daño pues son conocimientos parciales que tienen parte de verdad y apariencia de verdad y el tema de la apariencia es importante seguramente todos habréis oído hablar alguna vez del mito de la caverna también de Platón en el mito de la caverna lo primero que plantea Platón es que hay señores que están mirando a una pared y están viendo sombras apariencia que creen que es la realidad sombras que creen que no creen que son sombras creen que eso es la realidad o sea aparece la sombra de un pez proyectada en una pared y la persona como no ha visto nunca otra cosa piensa que eso es un pez de hecho si hubiera un pez de verdad no lo reconocería porque diría no, eso no es un pez un pez es eso y esta ascensión este ascenso hacia la verdad hacia la aletella es otra clave también en relación al mito de la caverna o sea el ignorante está aquí y a través de la mayéutica en este caso socrática puede si tiene buena voluntad si tiene buena intención y el que está aquí en este lado sabe mayéutica puede ayudarle a que vaya ascendiendo por esa caverna que no es una caverna física es una caverna que está dentro del ser humano puede ir ascendiendo escalones que le van todavía no está fuera pero está cada vez más cerca cada vez más lejos de la sombra cada vez más cerca de la luz y eso sí que nos afecta a todos los seres humanos en nuestra vida porque estábamos hablando de ese saber interior de ese saber vivir y insisto en esto porque para mí es muy importante porque a mí también me afecta y necesito recordármelo muchas veces sabemos mucho menos de lo que pensamos que sabemos pensamos que sabemos mucho y de hecho tenemos muchos datos en la cabeza hoy en día ¿cuándo en toda la historia de la humanidad ha habido más acceso a la información que hoy? nunca hoy en día en un clic estás en la biblioteca de Washington o de donde sea o de ciudad de no sé dónde y tienes tesis doctorales de lo que quieras pero sabemos muy poco y el problema es el engaño insisto en esto el problema no es que sepamos muy poco es que no lo creemos que no creemos que sabemos mucho y ese es el engaño que creemos que sabemos mucho pero cuando la vida nos aprieta por aquí por allá yo por lo menos hablo por mí ¿vale? no quiero hablar cada uno yo os puedo asegurar que sé cuando la vida me aprieta me doy cuenta de que sé mucho menos de lo que yo pensaba que sabía pero eso es una oportunidad como decíamos antes eso es una oportunidad que me permite investigar más buscar cuando llegué y creí que encontré el tesoro cuando me di cuenta que esas monedas de oro en realidad eran de cobre y no eran de oro digo ah no voy a buscar las de oro que son las que yo quiero me pongo en marcha hay muchas maneras o varias maneras de acceder a la sabiduría hablábamos antes de filosofía como una búsqueda de la sabiduría a través del ejemplo se puede acceder a la sabiduría a través de la formación alguien que te da información puedes despertar y acceder a cierta sabiduría a través de un buen ambiente a través de varias cosas a través de tu propia experiencia personal hay muchas varios a través del arte a través de la ciencia se puede acceder a la sabiduría pero considero que uno de los métodos de más alta calidad para poder acceder a la sabiduría uno de los de más alta calidad de más potencia digámoslo así es la mayéutica o el método socrático nosotros hoy prácticamente no tenemos acceso a esto podemos recurrir a algo que se ha enseñado siempre y que desde Nueva Acrópolis siempre se recomienda que es la reflexión filosófica la reflexión filosófica la hacemos en solitario la diferencia con la mayéutica es que si alguien sabe hacer bien el trabajo de la mayéutica estás acompañado por otro y te puede dar más más juego que tú solo pero aún así la reflexión filosófica os voy a os voy a dejar un consejo no sé si valdrá para algo a mí me valió en su momento quizá porque me lo dieron en el momento oportuno de una mujer una gran filósofa para mí y me dijo mira las enseñanzas hay que leerlas muy despacito muy despacito nosotros corremos mucho leemos muy despacito respira párate piensa qué significa cada palabra de la que está ahí porque la mayor parte de las enseñanzas de sabiduría son sentencias sintéticas como en como en el oracudo de Delfos cuando decía hombre conocete a ti mismo y conocerás el misterio de los dioses y del universo eso es una frase pero habría que ver qué es conocerse a uno mismo habría que ver muchas cosas y entonces pues esa es un poco la espero que alguna herramienta de lo que hemos visto esta tarde sobre el método socrático os pueda ayudar a entender sobre todo conceptos como ignorancia y sabiduría ignorancia cultural e ignorancia filosófica el concepto de sabiduría exterior saber hacer y el concepto de sabiduría interior saber vivir que es hacer pero en otro plan como decía el gran Aristóteles también se aprende haciendo si tú quieres ser más justo practica si tú quieres ser más bueno practica se aprende haciendo ¿cómo aprende uno a montar en bicicleta? ¿con un manual de seis tomos de cómo montar en bicicleta? puede que nos pueda ayudar en algo pero si no hemos montado nunca en bicicleta aunque sepamos cómo se monta en bicicleta lo que decíamos antes nosotros no sabemos andar en bicicleta y si hoy he podido aclarar un poquito la diferencia que hay entre el conocimiento intelectual que no es despreciable pero que no hay que confundir nunca con la sabiduría me doy por satisfecho y en homenaje al gran Sócrates pues para mí es un honor haber podido hablar con vosotros de estas cosas muchas gracias aplausos 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 no sé si tenéis alguna pregunta así rápida ya estamos a una hora de la charla pero si tenéis alguna cosa que se os haya quedado en el tintero y que yo pueda responder brevemente pues estoy a vuestra disposición una cosita bueno, mientras pensáis un poco los sofistas los sofistas he hablado mucho de los sofistas porque era gente que cobraba yo personalmente no creo que los sofistas que lo que criticaban de los sofistas era el que cobraba sino como os decía antes que no les importaba la verdad por ejemplo el gran Aristóteles que nadie pone en duda que era un filósofo y no un sofista fue encargado de educar al hijo de Filipo de Macedonia a Alejandro que luego fue ya conocido por Alejandro Magno no creo que lo hiciera gratis seguramente lo educó y cobró por ello y nadie le tachó de sofista y por último decir que tampoco yo creo como hay teorías que defienden y yo también creo en esto que Sócrates fuera analfabeto y por eso no escribió nada creo que Sócrates no quiso escribir porque consideraba que su filosofía era tan vital que no se podía encerrar en un texto luego escribió su discípulo Platón pero él no escribió nada no porque no supiera escribir sino seguramente porque no quiso dejarlo por decir bueno, ya está aplausos 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 aplausos